Los 6 mejores chandales del Real Madrid para lucir como un verdadero fanático. Acabo de adquirir el chándal Adidas M3 Segundos FTTTS, y estoy realmente impresionado con la calidad de la prenda. El material es suave y ligero, lo que lo hace perfecto para actividades deportivas. También es muy cómodo y se ajusta bien al cuerpo. Me encanta el diseño sencillo pero elegante, lo que lo hace ideal para usar tanto para hacer deporte como para salir a correr algunas diligencias. En general, estoy muy satisfecho con esta compra, y definitivamente recomendaría este chándal a cualquiera que busque ropa deportiva duradera y cómoda. Recientemente compré el traje de entrenamiento Negro Madrid para usar en mis actividades deportivas al aire libre y no puedo estar más contento. La sudadera y los pantalones son muy cómodos, las mangas largas me mantienen caliente en los días más fríos y la camiseta de fútbol es impresionante. La calidad del material es excelente, y la ropa se ajusta perfectamente a mi cuerpo. Me siento con mucha confianza al usar este traje, y me ha ayudado a mejorar mi desempeño en el campo. Recomiendo encarecidamente este conjunto deportivo para cualquier amante del fútbol que quiera lucir y sentirse genial mientras juega. He estado usando el traje de entrenamiento de fútbol sudadera Guilf Blanco Madrid durante un mes y estoy más que satisfecho. La calidad del material es duradera, suave y muy cómodo. El chándal es perfecto para actividades al aire libre y para hacer ejercicio. La camiseta de fútbol con mangas también es muy cómoda y se ajusta perfectamente al cuerpo. Me gusta el diseño y el estilo, es un traje de entrenamiento muy elegante y moderno. Definitivamente, recomendaría este conjunto deportivo a cualquier hombre que practique deportes, y esté buscando una prenda cómoda y resistente. He comprado el chándal oficial del Real Madrid para hombre de la temporada 21-22 y estoy muy contento con mi compra. La chaqueta de manga larga en blanco y azul es muy cómoda y ligera, perfecta para entrenar fútbol. Además, el cardigan es ideal para mantener el cuerpo caliente en invierno. La calidad del material es excelente, y la personalización con el escudo, y los colores del Real Madrid le dan un toque adicional de estilo. Definitivamente recomendaría este chándal a cualquier fanático del fútbol y del Real Madrid. Adquirí la camiseta Real Madrid RM Uxham, y para mi bebé y estoy encantado con ella. La tela que usa es suave y cómoda, lo cual es importante para mi pequeño. Además, el diseño del escudo del Real Madrid es muy atractivo. La camiseta es fácil de lavar y mantener, lo cual es ideal para cualquier padre ocupado. Es una excelente compra para cualquier bebé que esté empezando a mostrar amor por el fútbol o para aquellos compadres fanáticos del Real Madrid. Definitivamente recomiendo este artículo a otros padres. Compré la chaqueta Adidas Real Pre, y para mi hijo y estoy realmente impresionada con la calidad. Es una chaqueta realmente cómoda y funcional, perfecta para usar durante actividades deportivas. Mi hijo la ha usado en varias ocasiones para jugar al fútbol, y ha mantenido su forma y calidad después de numerosos lavados. La chaqueta también se ve genial, con el icónico logotipo Adidas en el pecho. Recomiendo esta chaqueta a cualquiera que busque calidad y estilo en ropa deportiva para niños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.